Cuando yo empecé a pintar, una gran maestra me dijo que uno tiene que siempre encontrar una herramienta propia, algo que te distingue, algo que te hace artista, pero en tu propia ley. Me llevó mucho tiempo esa búsqueda, me llevó a la encaustica. Yo siento que en la encaustica mi arte tiene expresión. Es una técnica natural y para mí es mágica. Y mágica también porque el estudio no es solamente un estudio de pintura, sino que se transforma en un laboratorio. Encaustica viene de la palabra griega encaustikos, que significa grabar a fuego. La cera se prepara con resina de árbol y cera natural. A mí particularmente lo que me atrae es la magia de preparar mis propios elementos, ese proceso de alquimia, la versatilidad y por todo lo que implica el trabajar con elementos naturales. El combinar la cera con lacas, con óleos, con colores, con collage, con papeles, todo se combina con el fuego. Usamos pincel para aplicar la cera, pero después lo que realmente le da la belleza a la obra es cuando ese soplete se transforma en un pincel y le vamos dando movimiento a los colores. Gracias. 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 Gracias.